Estaba cagado de hambre, loco. Cagado de hambre. ¡Eh! ¡No, gracias! Vos me preguntaste, ¿la remera? La remera esta no es de los descamisados. Esta remera la hice yo. No, es un movimiento popular esa. Si, pero es mi propia agrupación. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de poder obrar en libertad. ¿Obrar en libertad? Pero, obviamente tiene cosas que tienen que ver con los descamisados. El otro día me vinieron a bardear. Porque decían que yo no tenía... No, una jugada. Vine con el ojo... parecido a como lo tenía a vos, más o menos. Pero no vienen de a uno, ¿entendés? Y yo no corro. Estoy grande para correr. Así que me hincha las bolas. Porque vos podés decir muchas cosas en la calle. Podés decir soy de este, soy del otro, soy del otro. Pero yo no sé de quién carajo sos si venís en malón. Si hacés una caranchada. Pero después caminando, o yendo a una marcha o demás. Yo te veo donde estás parado. Así que medio al pedo que me vengan a hinchar las pelotas así. Porque lo voy a cruzar de vuelta. Pero bueno... Sabés que donde hay guita y hay pobres... Vienen a morder... Los que quieren más guita. Que los usan. Pero no toda persona que no tiene guita no piensa. Y no toda persona que no tiene guita solamente seguía por la cuestión de ir tras la guita. Algunas personas practican ideales. Y lo practican con coherencia. Especialmente cuando saben que... Ser usado es... Darte una mano para cagarte mañana. Así que... No creo que... Que las cosas se definan tan fácilmente como... Me parece que es más complejo el tema. Y creo que es una decisión personal también en cierto sentido. No. No.